Música Hola muy buenas chicos, aquí TortoSicra comentando y hoy estamos en un live en directo aquí en Terminal con el de FOE34 Hola a todos chavales, aquí de FOE comentando con Torto, un placer tío, estar contigo aquí A ver, salga lo que salga, lo vamos a subir ahí, a ver si sale algo guapo y bueno, vamos a darle caña chicos Venga va, nos traen el P7 Ese Terminal, hostias Ese Terminal mítico de Modern Warfare 2, las de partidas que me he sacado aquí colega Muchas, ¿cuántas habrás jugado aquí en Terminal? Uf, la de Dios, a ver si encuentro algún trolling también por aquí chicos Nada del pasillo siempre pasan dos, no, arriba, primera, oh la, primera Bueno, ya tenía uno aquí, cúbreme pájaro, mamonazo, a ver si sale aquí, bueno me la juego, me la juego Un campero 3 a 0 voy ya, pero a piñón Bien, bien, bien Pájaro, sígueme por ahí El torto intento 4 a 0, vamos ¡No me mata, Dios! Vale, vale, vale Yo muy bien he empezado, 0-3 Así que Esta es buena Joder Joder, el grito que he pegado antes Vamos, joder Es que no hay manera, leñi El grito que he pegado antes Vamos, vamos, va Va, va Vale, ACDC, ACDC Te pillé Hostia, que partida, casi la triple Con el pájaro Vamos Otro, otro por aquí Oh, tío, la seta Que vivan las setas Y de fuego Hostia, tío Uy, hay una granada de humo aquí Que se ponen por arriba, ¿sabes? Sí Seteando Su trabajo y tal Sí, ellos hacen su trabajo Parece que tienen un jefe o algo Que les va diciendo lo que tienen que hacer Y tal Casi rompo el mando, eh, tío De lo rápido que voy moviéndome, macho Algo está pasando Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Señor! ¡Hola! Vale Trollando y todo en directo, eh En la cabina había otros señores Vamos, vamos, venga, va Hostia, ¿cómo estoy? Bueno, tampoco estoy tan bien, no me escribo mucho tampoco Bueno... ¡Oh, tío, casi he echado yo! ¿12 a 3? Ah, sí, más bien, más bien 20 minutos por el avión Estoy en la casita esta, a ver si lo pillo Subiendo para abajo, en arriba No me campees, eh ¡Hola, campeón! ¡Vamos! Venga, la granada, tío Es que siempre hago hitmarker con la granada, pero no Y me mata tumbao, tío Espera que un día cogí la... Mira, otro Cogí la centex, le... le... Pegué la centex, colega Mira, otro Venga, que vivan... Que Dios, campers Le pegué una centex Tiene marca hitmarker, eh El otro día Cuidado, eh Bueno, vamos, vamos, vamos Y de foe, vamos No La setita ¡No, hostia! ¡Dios! No manda Lo voy a ver esto, eh Mata al otro campeando Y me mete un co... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Superman! Ese de... el Superman de Modern Warfare 2, tío Cullazo a 2 kilómetros, tío Parece que llevan el cuchillo arrojadizo así, sin más Vamos, pájaro, que lo tienes por ahí Mira, 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 mira Estoy seteando a uno, eh Estoy... Mira, mira... Por detrás, no me... Dos trolleos en directo y... Me cago en su puta vida, tío Con una que... Una beti... Mira, y se ha visto el trolleo de fondo, tío Esta partida la tienes que ver cuándo la suba Cuándo la suba Cuándo la suba Rey Hostia, tío, bueno... Esto no lo habéis visto, chicos Ha sido... Ha sido un fail en toda regla Lo siento Ha sido una ausencia... Aburrada Mira, 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 mira No, bueno, ¿qué es eso? Míralo, 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 míralo Míralo, míralo ¿Me has quitado a los dos? Sí ¿A los dos me has quitado, cabrón? Es que estaba... Es que estaba proveando a uno, tío Por detrás Digo yo, va Tengo a los dos aquí De repente viene el torto Y blandito, blandito, tío Te los he dejado, vamos Mantequilla, aquello Subentos por el avión Intentadme cubrir espalda Voy, 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 voy No me jodas, tío Tome rv, tío Vamos, va, torto, va Me autoanimo aquí un poco Venga, venga Me aguchellan Me cago en la leche Ese era el cuchillo de... Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, no, no He bajado, he bajado el ritmo ya de... No me... Hostia, la vamos a perder A ver si no nos espabilamos ¿Cómo me ha matado ese? Madre mía Vamos, va, torto, va Hostia Ha bajado uno por ahí abajo Bien, bien, bien Lo voy con las granadas cegadoras Macho, tiene una suerte Estoy, 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 estoy dentro Bueno, un Kiko Hostia Tengo un suscriptor en el otro lado, colega ¿Si? Elkira, elkira ¿Quién es? Elkira, elkira Hostia, estoy repartiendo Estoy repartiendo la pana ahora, eh ¿Cómo vas? Ahora me ha dado 25 o 10 Muy negativo aún así, pero bueno Está siendo divertida la partida, aunque sea Estoy aprendiendo en este mapa Que yo os digo que llevo nada Y yo no he jugado a Modern Warfare 2 Llevo 6, 6 partidas aquí Será la séptima esta Así que bueno, intentar acostumbrándome Oh tío, la Claymore ¿Qué Claymore tío? Madre del amor hermoso tío Y de foe Venga, sin la cuchilla va ese Oh tío, cuidado que van con Kiko, van con todo, eh Hostia, hostia Joder Joder con las granadas cegadoras, macho Vale, voy a intentar trolear a este chicos en directo aquí Para y de foe, también A ver si sale algo No, no Nada, hasta aquí tiene una suerte Vale, vale Me seguía por detrás Señores Bueno, ya se está terminando 100.100 y de foe A la que nos maten 3 estamos jodidos ya, eh Bueno, no pasa nada, vamos El torto va a intentar Están todos en un avión Ah, el avión 2 Me viene, me viene, me viene Me ha matado ahí uno Venga, vamos, va Vamos, te remontamos, vamos, vamos, chicos Va, 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 va Nada, nada, ya, nada, ya, nada Ya, nada, ya, nada Se nos maten, cabrón Bueno, ha salido, bueno Al menos he sacado un 32-12 La partidaza, eh, que te has sacado No, te has sacado la partidaza, eh Sí, sí Sí, ha estado bastante bien Y nada, señores Me despido aquí con este live Espero que os haya gustado, chicos Y dejo que se despida el idefoque Y nada, hasta el próximo episodio, chicos Pues nada, que muchísimas gracias por estar aquí Que bueno, que has hecho una partidaza, Torto Yo he estado un poquito peor Pero bueno, que nos hemos pasado genial aquí contigo Y con todos los que nos estén viendo Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, señores Un abrazo, adiós